¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos metemos de esceno en las repercusiones de lo que ha sido la obtención de un título del Inter de Miami con un Messi estelar. En este momento la prensa de Estados Unidos está fascinada, alucinando con lo que ha logrado el mejor jugador, el más grande de todos los tiempos, Lionel Messi con el Inter Miami. Tenemos muchas novedades de lo que ha pasado justamente en este encuentro, así que vamos rápidamente a repaso en la prensa de los Estados Unidos. ESPN, Estados Unidos, titula lo siguiente, el triplete de Lionel Messi ayuda al Inter Miami a romper el récord de puntos de la MLS. Y esto es una acotación importante. Yo en un video anterior, donde Argentina, bueno, le había ganado 6 a 0 a Bolivia, yo decía, bueno, Messi va a llegar cansado. Igual juega unos minutos, pero lo que hizo ayer es increíble. Salió desde el banco y metió 3 goles, otro hat-trick. Totalmente surrealista lo del argentino y debemos acotar que parece que tiene una píldora de la juventud, porque se mantiene como un pibe. Bueno, continuemos con la crónica de ESPN que dice, Lionel Messi anotó un impresionante triplete en 11 minutos para ayudar al Inter Miami a romper el récord de la Major League Soccer de más puntos en una sola temporada. Después de derrotar al New England Revolution por 6 a 2 este sábado en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida. Miami concluyó la temporada regular de la MLS con 74 puntos en 34 partidos. Y un récord de 22 ganados, 4 perdidos y 8 empatados, superando por pocos la marca del Revolution del 2021 de 73 puntos. Luis Suárez impulsó al Inter Miami a remontar una desventaja de 2 goles después de 34 minutos, anotando dos veces en menos de 4 minutos, para mantener viva la persecución por el récord de puntos. Pero fue el capitán Messi quien cimentó apropiadamente el nombre de Inter Miami en la historia de la liga. Apenas un minuto después de entrar, dio una asistencia de otro mundo. El relator estadounidense eufórico dijo, Si están Maradona, Pelé y Cruyff en el campo, le harían una reverencia al más grande de todos los tiempos. Jordi Alba, por Inter Miami, cutting inside, first to Messi, back to Jordi Alba, and across, and in, instant impact. La calidad técnica es siempre evidente, pero entre los ojos, está operando a un nivel que nunca ha sido visto en el juego. Antes de él, Diego Maradona, Pelé, Johan Cruyff, todos darían un beso a Lionel Messi. ¡Es 3-2! Se enfrentará a Montreal o a Atlanta United en la primera ronda de los play-offs. Vamos a otro medio de Estados Unidos, en este caso Bain Sport, que titula lo siguiente. Messi anota un triplete desde el banco y el Inter Miami establece un récord de puntos de la MLS contra New England. Fue una actuación brillante de Messi, que podría haber asegurado el MVP de la MLS. El copropietario del Inter Miami, David Beckham, estaba estupefacto desde su asiento, no pudiendo creer lo que estaba viendo. El club celebró su título de la MLS, Supporter Shield, con Beckham, Jorge Mas, copropietario también del Inter Miami, y entregaron el trofeo a Messi, al portero Drake Callender y al centrocampista Sergio Busquets. El trío levantó colectivamente el trofeo, mientras el club celebraba con fuegos artificiales y con feiti rosa en una noche histórica. El trío levantó colectivamente el trío levantó colectivo de la MLS, el trío levantó colectivo de la MLS, en una noche histórica. Increíble que se vivió en Miami. Y no solo hablan del hat-trick de Messi, de las asistencias, sino que esta noticia que en este momento también está dando la vuelta al mundo y que para los fans del fútbol ha sido la mejor noticia que podemos recibir. El Inter Miami fue nombrado equipo anfitrión de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA que se llevará a cabo este verano en los Estados Unidos. O sea, va a ser equipo anfitrión, va a disputar este Mundial de Clubes y va a jugar ese partido inaugural. Increíble lo que ha logrado Messi con el Inter Miami. Y hay una ilusión total, por supuesto, ya en Miami para vivir ese Mundial de Clubes que es el próximo año, 2025, donde van a estar los clubes de todo el mundo. Por Argentina van a estar Boca y River. Así que va a ser algo emocionante, algo lindo de vivir el Mundial de Clubes en los Estados Unidos. De esta forma, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hacía el anuncio que emocionaba a todos los fans del fútbol. Ver a Messi en el Mundial de Clubes. Y en el topo, con el record de puntos de la Major League de Soccer, ¡Congracias! ¡Vamos la mejor equipo de la temporada de la temporada! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con la obra maestra del hat-trick del argentino. ¡Gracias!